El nuevo año arranca en Galapagar con la apuesta en funcionamiento del nuevo Tanatorio Crematorio. Unas instalaciones municipales que llegan a la localidad para responder a una histórica demanda de sus ciudadanos que hasta el momento tenían que trasladarse a otras localidades para poder despedir a sus seres queridos. Un Tanatorio Crematorio que podría convertirse en referencia en toda la Sierra Madrileña, destacando la luminosidad que le aporta su privilegiada situación geográfica, de manera que la luz natural no sólo permite el aprovechamiento del paisaje, sino que aporta también un importante ahorro energético. Otras características reseñables son la modernidad de sus instalaciones, como es por ejemplo el horno del que está dotado, que es el más moderno de Europa y el primero instalado en la Comunidad de Madrid. Además consta de un sistema de climatización por humectación que aporta de nuevo un valor añadido de ahorro energético y respeto de medio ambiente. Sin olvidar la completa eliminación de barreras arquitectónicas en cada una de las dependencias que permiten la total accesibilidad a personas con algún tipo de discapacidad. Un edificio construido en una superficie de unos 15.000 metros cuadrados ubicada junto al cementerio y con una superficie construida de unos 1.050 metros cuadrados que alberga cuatro salas. Entre ellas el crematorio y la capilla además dispone de un amplio aparcamiento. Unas completas instalaciones que permiten a los galapagueños realizar todo el sepeli en un mismo lugar, lo que supone una mayor comodidad y facilidad para pasar estos duros trances. Estas instalaciones han supuesto coste cero al consistorio y está gestionado de manera indirecta con el objeto de ofrecer el mejor servicio a los vecinos. De esta manera la empresa concesionaria se encarga de la gestión y administración de estas instalaciones pero además abonará al consistorio un canon anual de un 10%. de la gestión y administración de estas instalaciones.